¿Qué tal es el color? Sí, el color bien. Incluso los colores que tienden a los tonos del fondo, que eran los que yo más miedo me daban, como por ejemplo los naranjas, funcionan fenomenal. O sea que al final ha sido un fondo que ha funcionado con todo tipo de vestimenta. ¿Me salió? Vale, mira, te voy a contar aquí. La parte así compleja que tenemos es la búsqueda de imágenes, que se van a utilizar imágenes de archivo, imágenes de todas las series de las que vamos a hablar. Nos gustaría estar en el lugar de los que han recuperado toda la información y nos han citado a todos los... actores, productores, etcétera, etcétera. O sea, los que han abierto el cajón de los recuerdos y se han puesto a ordenar ahí todo, han tenido que tener un trabajo bastante gordo, pero vamos, yo les doy las gracias. Mi serie española favorita era Curro Jiménez. Mi serie favorita era Brigada Central. Fortuna Teja Cinta, de Mario Camos. Diré que los gozos y las sombras. Turno de oficio. Tristeza de amor. Hospital Central. Lédico de familia. Siete vidas. Mi serie española favorita es Crematorio. Qué lista, Alicia. Sin duda era Periodistas. Periodistas. Fue mi estreno y la tengo bien guardadita aquí. Bueno, vamos a decir la verdad. Ahora mismo, cuéntame. Pues cuando yo era muy pequeña me encantaba Crónicas de un Pueblo. Tará, 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 tará. Mi serie española favorita serían muchas. No, no. Estamos haciendo un trabajo grande de búsqueda de archivos, de archivos audiovisuales y archivos gráficos también. O sea, por ejemplo, me he pasado un día buscando en revistas antiguas de finales de siglo, principios de siglo, imágenes de corsés de señoras y de cinturas estrechas para ilustrar lo que nos contó Adriana Ozores sobre las dificultades que tenían para respirar en una serie. Las actrices que nos lo hemos puesto, a unas cuantas nos ha dado al primer día un ataque de ansiedad. Cuidado. Cuando haces una cosa de estas, al final, sí, tú partes un poco de una agenda, ¿no?, previa, pero luego muchas veces lo más, lo más importante, no sé lo más importante, pero sí lo que da ese brillo o ese tal, es algo que te has encontrado en el camino. Eso sucede siempre. Cuando estás a punto de empezar, y están, uno te dice, bueno, ya sabes dónde estás. Sí, te pones, a ver, no, ¿cuándo entro? Cinco y acción. ¡Madre, madre! Dice, ¿sabes?, ¿no ha quedado de verdad? ¿Y cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Si no puedo, si ya, ahora mismo me acaban de quitar esto. ¡Chicos, chicos, poned la tele, rápido! ¿Qué? ¿Ya están a Palacio balbuceando sus sólidos argumentos? ¡Que no, que no, que están hablando de mi serie! Es una serie infantil, horrible y con una audiencia lamentable. Son entrevistas largas y que vienen mucho también de complicidad, sentirse un poco cómodo en el momento en el que la persona suelta lo que nosotros estamos buscando, que es algo especial. De hecho, hay muchas facetas de mi vida que descuido, también estoy aprendiendo a eso, pero descuido porque me gusta tanto y estoy tan comprometido con esta profesión que me... Sobre todo es por placer. O sea, yo salía desnudo en el sofá con las piernas cruzadas y me gustó porque no era Miguel Ángel Silvestre el que estaba ahí desnudo. Yo desnudo había conseguido un minuto de oro y eso era maravilloso. Vimos que hay una corriente ahí de comedia y de cómicos que viene desde... que está en nuestro... en nuestra cultura, ¿no? En la cultura literaria. Desde el Buscón o desde Sancho Panza o de esa figura que es tan... tan popular, tan nuestra, tan... que nos refleja también, ¿no? Y el perdedor, dicen también, ¿no? Esa cosa a veces un poco cruel, ¿no? Y que a la vez tiene que ver con... con... con esos cómicos inmensos que siempre hemos tenido, ¿no? En este país. Javier, estamos grabando y no podemos por tu culpa. Voy a decirlo otra vez. Espérate, espérate. ¿Es todo el tirón? Todo. ¿Hay que por aquí? ¿Es bueno. Espalda. Me parece que es un proyecto muy bonito. Muy bonito para reactivar otra vez el creer en nuestras propias cosas. En este caso, en nuestras propias series, ¿no? Que fuera son muy apreciadas y muchas veces aquí las hacemos de menos. Si tú cuando hacíamos Los ladrones van a la oficina, le dices a alguien que nuestros formatos y nuestras series van a viajar a otros países y van a ser un éxito en otros países, te hubieran dicho que eres un marciano. Y hoy en día, pues nuestras series se ven en 80 o 90 países. Es un país que a lo largo de los años ha logrado exportar sus series. O sea, todos conocemos el éxito que ha podido tener series como Un Paso Adelante en Francia, como Los Serrano en Finlandia, como Cuéntame en muchos países. Sí que es verdad que se ha podido exportar bien. Yo he estado en aeropuertos en Londres, por ejemplo, y se ha acercado gente de Finlandia a pedirme un autógrafo. Si bien hace unos años se podía decir que España en la ficción de televisión tenía un puesto importante en Europa, creo que ahora tenemos que hacer otro tipo de sprint y otro tipo de carrera, tenemos que replantear cosas y dar otro pasito más adelante. Tenemos un público que le gusta la buena ficción y creo que podemos encontrar ahí, hay que encontrar novedades. Entonces estamos en proceso de cambio, o sea, va a llegar muchas más cosas que van todavía a cambiar la forma en la que hacemos ficción. Y eso es evidente, o sea, está ocurriendo. Haremos lo que haya que hacer, ¿no? Pero me parece que la ilusión no se puede perder porque es lo que mueve esta profesión, ¿no? Desde luego yo no la he perdido. Son épocas, pero la ficción llegó para quedarse y se va a quedar. A lo mejor competirá y fluctuará algo, pero tampoco yo creo que tampoco mucho, porque el público lo demanda. El público demanda cosas con las que se sienta identificado. Me parece que es muy completo. La forma que tenéis además de repartir las temáticas de los episodios se adapta mucho a la realidad. Os quedáis en el glamour de las grandes estrellas. Como material ya solamente investigación tiene muchísimo valor, ¿no? Yo, como actriz, y os lo agradezco. Magnífico y muy significativo. Me parece muy bien. Hasta luego. España en serie en Canal Plus. Adiós. España en serie en Canal Plus. Acuérdense. Canal Plus. Sí, coño, creo que ya me tenemos esto, ¿no? Gracias, ¿eh? Ya vale. ¡Gracias!